Hoy en la mañana empezó a recorrer en redes sociales donde no vengas a Playa Hornos, Playa Suave y Playa Tlacopanoche. Debo demostrarte que eso que realizó ese muestreo que realizó COFEPRIS fue allá por el mes de septiembre. Los resultados de COFEPRIS fueron en septiembre. Nosotros entramos a partir del primero de octubre. De octubre a la fecha te puedo demostrar que no hay ningún escurrimiento de agua. Es más, le acabo de hablar a nivel nacional con un ejecutivo de COFEPRIS y donde le estoy pidiendo que vengan y que recorran con nosotros. Porque tampoco se vale que nos acumulen puntitos negros cuando nosotros estamos trabajando. De ahí que la respuesta es que en unos días más vamos a recorrer con COFEPRIS, se va a hacer el muestreo del agua y les voy a confirmar lo que estoy diciendo. Es decir, nuestra playa de hornos está en condiciones para bañarnos.